Saludos a todos los participantes en este evento. Me siento muy complacido por poder participar de nuevo en el simposio del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia. Agradezco a los organizadores por el esfuerzo realizado. Esta ponencia está basada en una investigación en línea, no exhaustiva, realizada en varios idiomas, español, inglés, ucraniano, checo, alemán, polaco, francés y ruso, desde Proyecto VES, para explorar las contribuciones realizadas en el país por la inmigración ucraniana. Esta indagación sobre los aportes de la inmigración ucraniana a la sociedad venezolana, titulada Ucrania en Venezuela, herencia y espíritu cosaco en la tierra de gracia, se adaptó a nuestros tiempos de pandemia y fue realizada sin más recursos que la Internet, las aplicaciones digitales y las redes sociales, utilizando la metodología Sondeo Histórico Digital. Extractos del ensayo Ucrania en Venezuela están siendo publicados semanalmente desde el 1 de octubre del 2022 en el papel literario del periódico El Nacional, bajo el título Crónicas Digitales de Ucrania en Venezuela. Los resultados de la investigación ucrania en Venezuela están soportados por centenares de fragmentos digitales en la forma de fotografías, registro de nacimientos y decesos, documentos migratorios, listado de movimientos de personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial, avisos necrológicos y artículos en revistas y prensa en varios idiomas obtenidos mediante la aplicación de las estrategias de sondeo histórico digital. Iniciaremos esta ponencia haciendo una breve introducción a la inmigración ucraniana en el país y luego presentaremos los casos de dos miembros de esta comunidad que hicieron grandes aportes a la sociedad venezolana. El científico de los alimentos, Dr. Nikita Sherevinsky, y la artista e ilustradora Jalina Masepa. Y terminamos haciendo unas conclusiones finales. Los orígenes de Ucrania son antiguos y su devenir ha sido largo y complejo. Los ucranianos vivieron en las tierras que hoy son jurisdicciones de las actuales Ucrania, Bielorrusia, Polonia y Rusia. El estado moderno de Ucrania tiene su origen en una federación política medieval llamada Rus de Kiev, de origen vikingo, centrada en la ciudad de Kiev, que surgió hacia mediados del siglo IX y que ocupó los territorios de los estados modernos de Bielorrusia y Ucrania y partes de Rusia. Aunque no puedo extenderme, diré que Ucrania fue tierra de Cossacos y punto de encuentro de numerosos pueblos. Durante los siglos XVI y XVII formó parte de la Mancomunidad Polaco-Lituana, la cual fue formalmente establecida en 1569, aunque ambas coronas ya estaban unidas desde 1386 por el matrimonio de una reina polaca con un gran duque lituano. Durante el siglo XVIII, las guerras dividieron los territorios de la Mancomunidad Polaco-Lituana. En tres ocasiones, la Mancomunidad fue particionada y los territorios integrados a Prusia, Austria o Rusia. Los Cossacos fueron grupos seminómadas militarizados. Eran jinetes organizados en las llamadas huestes Cossacas. Los Cossacos fueron eslavos orientales originarios de las estepas de Europa Oriental, quienes predominantemente profesaban la religión cristiana ortodoxa. A través de la cultura Cossaca, los ucranianos heredaron improntas, consideradas hoy como precursoras del concepto moderno de democracia, que fueron desarrolladas dentro del sistema político o de gobernanza de la Mancomunidad Lituano-Polaca. Los Cossacos se destacaron por mantener tradiciones democráticas y porque a cambio de su servicio militar, los gobernantes de las regiones en donde residían les permitieron que se gobernaran a sí mismos. Por esta razón, la actitud de los ucranianos frente al poder es diferente de la de los rusos. Los ucranianos de ayer y hoy aman por sobre todo la libertad y siempre se han rebelado contra toda forma de autoritarismo. Los aportes de la inmigración centro-uropea oriental a la sociedad venezolana y en particular las contribuciones de los ucranianos han recibido poca o ninguna atención. La Segunda Guerra Mundial dejó a millones de personas desarraigadas, entre las cuales aproximadamente 2,3 millones eran ucranianos. La mayoría, bien de forma voluntaria o forzada, se regresó a la Ucrania comunista. La excepción fueron unos 210.000 ucranianos los que se rehusaron a retornar a las áreas bajo el control soviético. Aunque en el siglo XX hay una pequeña presencia ucraniana en el país desde no menos 1925, la mayoría de los inmigrantes ucranianos en Venezuela vino entre 1947 y 1951 desde los campos para refugiados en Europa. Un selecto grupo de estos desplazados ucranianos con pasaportes checos o polacos o desterrados sin papeles oficiales pero de origen ucraniano emigró a Venezuela y tomó residencia, algunos por solo años y otros por toda una vida. El 13 de marzo de 1949 se creó en Caracas la Asociación de Ucranianos de Venezuela. Según las cifras manejadas por esta organización, para principios de los años 50 el número de ucranianos en el país era cercano a las 3.400 personas, 865 familias ucranianas y 40 individuos solteros, distribuidos principalmente en Caracas, Valencia, Maracay y Barquisimeto. Los ucranianos en el país fueron muy proactivos. Fundaron un centro comunitario llamado la Casa del Pueblo de Ucrania. Crearon preescolares y escuelas sabatinas para la enseñanza del idioma y la cultura ucraniana. Establecieron iglesias católicas de rito griego y rito ortodoxo, tanto en Caracas como en Valencia, y organizaciones políticas locales para la lucha por la libertad del pueblo ucraniano y contra el comunismo de la Unión Soviética. El profesor Pedro Macarenko fundó el Centro para el Estudio de la Cultura de Venezuela y Ucrania y desde el 21 de octubre de 1951 hasta 1959 produjo un programa radial en ucraniano de media hora de duración con comentarios en español que salió al aire todos los domingos por la Radiodifusora Nacional de Venezuela. El 11 de octubre de 1949 fundaron la Asociación de Mujeres Ucranianas de Venezuela. Durante el siglo XX, los inmigrantes ucranianos contribuyeron en varias áreas al desarrollo de la sociedad venezolana. Entre ellas destacan el mejoramiento de los procesos de producción del ron añejo y la ciencia y tecnología del procesamiento de frutas y alimentos. En jurisprudencia, especialmente en derecho internacional privado. También hicieron aportes al conocimiento sobre la vilarciosis, es decir, la esquistosomiasis, y diversas contribuciones en medicina, ontología y psiquiatría. Asimismo, en la reforestación y creación de parques. En el desarrollo de obras de ingeniería pública, estudios geológicos y en la enseñanza de la ingeniería. Pasando por aportes significativos a las ciencias químicas y matemáticas. A la primera colección de libros raros de la Biblioteca Nacional y a variadas contribuciones al arte. En fotografía, danza clásica y folclórica, dibujos animados, pintura, cerámica y música electrónica. En las artes, resalta la representación artística del paisaje venezolano y de la vida del Dr. José Gregorio Hernández, y las ilustraciones de las portadas y los cuentos infantiles en la revista Tricolor. Por ejemplo, tenemos los casos de la Dra. Sofía de Prichán, quien se especializó en el estudio del caracol Bionfalaria glabrata, que cuando está infectado con el parásito esquistomiasis manzoni, transmite la enfermedad de la esquistomiasis. Y el Dr. Roman Primcham, profesor en el posgrado de psiquiatría de la Universidad de Carabobo y médico jefe de servicio en el Hospital Psiquiátrico de Bárbula. Junto con la artista Jalina Macepa, la abogada doctora Tatiana de Maikelt es una de las mujeres ucranianas que mayor influencia tuvo en Venezuela. Sirvió a la Universidad Venezolana en diferentes cargos y fue presidenta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales e impulsora de la Ley de Derecho Internacional Privado. También fue subsecretaria para Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos. También están los aportes de los miembros de la familia Inver Barú, en especial de la doctora Lía Inver, quien se consideraba a sí misma como una trabajadora por la infancia, y ejerció una gran influencia en la pediatría en Venezuela. Y su hermana, Sofía Inver, una mujer polifacética de connotado prestigio en el ámbito artístico y museístico venezolano. El pintor ucraniano Ivan Belsky, quien con su arte marcó la vida del médico de los pobres. Son catorce cuadros en gran formato alusivos a la vida del doctor José Gregorio Hernández, que Belsky pintó para el Museo Santuario en Isnotur. Y entre otros, también realizó las pinturas interiores de la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Mérida. Los primeros miembros de la familia Krzyzewski llegaron al país en 1947. La pintora Jalina Krzyzewska, con su esposo Iván Linde, sus hijas Irma y Smiroslava, y en el vientre de Jalina, la futura Oksana Linde, quien estudió química en la UCB y en el IBIC, y luego se dedicó a la música electrónica y al arte digital. En abril de 1948, Jalina Krzyzewska de Linde pudo traer a su padre, Vasil Krzyzewski, a Venezuela. Vasil Krzyzewski es reverenciado en Ucrania por sus contribuciones a la arquitectura, al arte y a la identidad nacional ucraniana. Es difícil hablar de este talentoso artista en pocas palabras, pero resumiría diciendo que Vasil Krzyzewski fue una especie de Leonardo da Vinci ucraniano. Vasil Krzyzewski se decantó por la identidad nacional de los ucranianos al integrar las tradiciones vernáculas de los campesinos y la estética popular ucraniana en la arquitectura. Su concepto de la arquitectura moderna forjó un estilo arquitectónico ucraniano único. Sus diseños gráficos adornaron un nuevo estilo en los libros ucranianos y su composición del escudo de armas y de otros elementos identitarios de la República Popular Ucraniana continúa en la atmósfera cultural de ese país. Vasil Krzyzewski murió en Caracas. En nuestra capital pintó flores, naturalezas muertas y paisajes caraqueños. Y aunque no soy historiador de arte, me parece que Vasil Krzyzewski es el único pintor que ha ofrecido una mirada artística de la roca tarpeya de Caracas. Nikita Ivanovich Seherenci Konradi, pionero en Venezuela en la ciencia y la tecnología de los alimentos, es uno de los científicos que vino desde Ucrania a nuestra tierra de gracia. Según los registros, ingresó al país en 1948 como ciudadano polaco y obtuvo la nacionalidad venezolana el 8 de octubre de 1952. El profesor Nikita Sheherenciv desciende por la línea materna de la aristocracia cosaco-ucraniana del siglo XVII. Es hijo de Iván Sheherenciv y de Olga Konradi. Nació en Romy, Oblast de Sumy, Ucrania, el 13 de febrero de 1906. Nikita cursó estudios superiores para agrónomo científico de fruticultura e ingeniero de tecnología de conservas en el Instituto Técnico Agrícola en Uman, Ucrania. Y realizó el doctorado en ciencias técnicas en el Instituto Tecnológico de las Industrias Alimenticias en Kiev. Pese a la difícil situación social y política de su cráneo natal, con mucho éxito supervisó muchas fábricas y actividades de producción que le hicieron merecedor de cinco premios de los órganos rectores de la antigua Unión Soviética. En esta imagen, de derecha a izquierda, vemos a la mamá del doctor Nikita Sheherenciv, Olga Konradi, a su hija Ludmila, al profesor Nikita Sheherenciv y a su esposa Halina. En 1948, su preparación académica de nivel superior, su experiencia y la necesidad imperiosa del Estado venezolano de desarrollar la agricultura y las ciencias agrícolas, le dieron paso a trabajar en el Departamento de Química del Instituto Nacional de Agricultura, una entidad perteneciente al Ministerio de Agricultura y Cría. Luego, en 1949, se trasladó al Instituto Nacional de Nutrición hasta 1952 y en ese mismo año ingresó como jefe del Laboratorio Central de Industrias Pampero. El doctor Sheherenciv ayudó a mejorar la producción del rojañejo pampero y en el desarrollo de procesos para la preservación de frutas tropicales. Como reconocimiento a su labor al desarrollo agroindustrial, le fue otorgado por esta industria una medalla de plata en el mes de mayo de 1953. Con su conocimiento y consejos, nacen en el país las primeras fábricas en enlatados de frutas y jugos. En 1959, el profesor Nikita Sheherenciv ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y allí fue nombrado el primer jefe del Departamento de Tecnología de Alimentos, transformado hoy en día en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. El 13 de marzo de 1961, se inauguró el edificio para este departamento y para el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, cuyos primeros trabajos se referían al estudio de las posibilidades del mango verde, los problemas de enlatados de sardina y la fabricación de nuevas bebidas alcohólicas utilizando frutas tropicales. Para el profesor Alonso Gamero, decano de la Facultad de Ciencia en tres oportunidades sucesivas entre 1960 y 1968, el profesor Nikita Sheherenciv, desde que llegó a Venezuela, cedió a ella por entero y lo llamó un gran venezolano venido de tierras extranjeras y el fundador definitivo de la tecnología de alimentos en Venezuela. Desde 1963, también formó parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, siendo uno de los fundadores del Laboratorio de Tecnología de Alimentos. En cuatro escuelas de la UCB, Biología, Química, Ingeniería Industrial y Agronomía, el profesor Sheherenciv dictó la asignatura Tecnología de Alimentos. Entre sus muchas investigaciones sobre los alimentos y frutos venezolanos, se encuentran sus estudios sobre el mango. El Dr. Sheherenciv, dice Gamero, trabajó este famoso fruto a fondo y preparaba a partir de él los siguientes productos. Nikita Sheherenciv también fue presidente de la Hermandad de la Santa Intersección de la Santísima Virgen de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en Venezuela y miembro de la Comisión de Auditoría de esta iglesia. Dejó cerca de 100 discípulos y numerosos artículos y trabajos sobre la tecnología de los alimentos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales, entre ellos su trabajo sobre la tecnología para hacer vinos de parchita y mango. El profesor Nikita Sheherenciv falleció en Caracas el 26 de mayo de 1970. La biblioteca del actual Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCB lleva su nombre. Por otra parte, la primera conferencia de tecnología de alimentos en el país, realizada en marzo de 1996, se llamó Primer Congreso Venezolano de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Dr. Nikita Sheherenciv. Jalina Mazepa ya era una artista ucraniana de reconocida trayectoria en Europa cuando vino a Venezuela en 1947. Su influencia en la cultura venezolana no ha sido debidamente estudiada y su nombre pareciera haber caído en el olvido. La mayor influencia de Jalina Mazepa se debió, principalmente, a su labor por más de tres décadas como ilustradora de numerosas portadas y contraportadas de la revista infantil Tricolor, por ser la autora de centenares de ilustraciones que dieron forma, movimiento y vida colorida a muchos poemas, cantos, teatros infantiles y cuentos publicados en Tricolor, en especial las historietas del tío Nicolás de Rafael Rivero Gramas, y también por su trabajo pionero en el arte de los dibujos animados en el país. Jalina Mazepa nació en San Petersburgo el 9 de febrero de 1910, hija de dos universitarios ucranianos que estudiaba en esa ciudad, Isaac Mazepa, quien llegó a ser primer ministro de la República Popular de Ucrania, y Natalia Singalevich, médico bacteriólogo. La vida de Jalina Mazepa se pueden distinguir varios periodos. Su infancia, primero en Bessarabia de 1910 a 1915, y luego en Katerinoslav, Ucrania, de 1915 a 1921. Seguidamente, entre 1921 y 1923, después de su ida de la Ucrania comunista, tuvo una corta estadía en Cali, Polonia, y en la ciudad de Liv, o Leópolis en español, en la Ucrania Occidental o Galicia de los Cárpatos, que entonces estaba bajo dominio polaco. Entre 1923 y 1945 residió en Praga, Checoslovaquia, en donde obtuvo su educación secundaria, formación artística y dio sus primeros pasos como artista. Luego, entre 1945 y 1947, su estancia en Ratisbona, Alemania, después de escapar de Praga ante el avance del Ejército Rojo, y una corta estadía en París, Francia. Y finalmente, entre 1947 y 1995, su vida profesional y artística venezolana de casi 48 años. Ya siendo para la época una pintora reconocida que participaba en importantes exposiciones de arte en ciudades como Berlín, Praga y Liv, en 1939, Jalina Macepa se casó con el ingeniero Volodymyr Kova, quien fue profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Central de Venezuela. Algunas obras realizadas por Jalina Macepa entre 1930 y 1947. La imagen en blanco y negro del cuadro Hockey de 1933, cuadro perdido, fue recuperada por esta investigación, ya que la misma no se conocía. Varios cuentos y revistas con ilustraciones de Jalina Macepa. Obras realizadas por Jalina Macepa en su exilio en Ratisbona, Alemania, entre 1945 y 1947. Esta lámina muestra diversas obras realizadas por Jalina Macepa en Venezuela con temas venezolanos y ucranianos. En el país, Jalina Macepa desplegó una gran actividad creadora. Aquí encontró un ambiente de paz y tranquilidad y las condiciones materiales y de receptividad necesarias para desarrollar toda su creatividad artística. Como ella misma lo expresó en una carta, Praga fue solo el comienzo. En Caracas tuvo una mejor oportunidad de trabajar. Fue pionera de los dibujos animados en el país debido a su labor en Bolívar Films y Arts Publicidad. Además de ser una de las principales ilustradoras de la revista Tricolor, ilustró varios libros para niños y también trabajó en cerámica, lo que la hizo ganadora en 1956 del Premio Nacional de Artes Aplicadas, otorgado durante el 17º Salón Oficial Anual de Arte Venezolano por su obra La Virgen, una representación en mosaicos de cerámica de la Virgen Pokrova del cristianismo ortodoxo ucraniano. Una ilustración de uno de los cuentos de la revista Tricolor ilustrados por Jalina Macepa. Esta lámina muestra las portadas de varios libros infantiles que fueron ilustrados por Jalina Macepa. Jalina Macepa diseñó afiches e ilustró libros para el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, como este libro, Historia de un Campesino, ordenado por la Comisión de Prevención de la Delincuencia para el primer cuaderno de enseñanza antialcohólica para las escuelas primarias. Esta lámina muestra el óleo El pájaro guarandol pintado por Jalina Macepa en 1976. Jalina Macepa participó en muchas exposiciones de arte, tanto en Caracas como en Nueva York, Detroit, Toronto y otras ciudades. Con 49 cuadros, realizó su primera exposición individual en Venezuela, en el Museo de Bellas Artes, entre el 17 de abril y el 1 de mayo de 1949. Tuvo una exposición individual en Nueva York en 1970 y una exposición retrospectiva en esa misma ciudad en 1983. Jalina Macepa tuvo una vida afectiva, familiar, artística y productiva en Venezuela. En Tierra de Gracia vio crecer a sus dos hijos y a sus seis nietos, pero también vio morir a su hijo el abogado Iván Coval en 1993 y a su esposo Volodymyr Coval en 1994. Dos duros golpes para ella. En Caracas, el 30 de junio de 1995, Jalina Macepa dejó de existir. Su cuerpo reposa junto al de su esposo en el Cementerio del Este. En el año 2000, a cinco años de su fallecimiento, se realizó una gran exhibición retrospectiva del arte de Jalina Macepa en The Ukrainian Museum de Nueva York. Ucrania y Venezuela Naciones y pueblos geográficamente alejados, pero unidos en el amor por la elusiva libertad y por el desplazamiento forzoso. Aunque el legado cultural europeo en Venezuela ha sido en general bien estudiado, los aportes de la inmigración centroeuropea orientada a la sociedad venezolana y, en particular, las contribuciones ucranianas habían recibido poca o ninguna atención. Con la investigación Ucrania en Venezuela, realizada desde Proyecto VES, he querido subsanar esta omisión. De la cultura y del exilio ucraniano, los venezolanos podemos rescatar dos cosas. Primero, el alto nivel de organización de la sociedad civil dentro de Ucrania y en la diáspora ucraniana distribuida por el mundo. Y, en segundo lugar, que a pesar de la adversidad, la persecución a las ideas y la destrucción, vale la pena destacar su perseverancia en la búsqueda de la independencia, la libertad y la construcción de un futuro próspero. Entre otros aspectos, los ucranianos en Venezuela contribuyeron al arte, la cultura, el derecho, la ciencia, la medicina y la ingeniería. Las vidas del doctor Nikita Shegerinchil y del artista Jalina Mazepa son dos ejemplos emblemáticos de los aportes de la inmigración ucraniana al desarrollo de Venezuela. Deseo que esta presentación haya descubierto para ustedes aspectos insospechados de la historia de la ciencia y la cultura en Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. 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 Gracias.